Hola a todos, bienvenidos a Misteriosamente. En este video les traigo los 10 relojes más famosos del mundo. Espero les guste. Número 10. Praga, República Checa. El reloj astronómico de Praga original de la Edad Media, está formado por dos esferas. La inferior marca los meses del año y en la superior se representan las órbitas del sol y la luna. A los lados de la esfera se encuentran una serie de personajes, la muerte, un esqueleto, la vanidad, un hombre con un espejo, e incluso las invasiones turcas, un hombre de tez morena. Los 12 apóstoles desfilan en la parte superior cuando dan las horas. Hay varias leyendas sobre el reloj, como la de la autoría de la pieza. Aunque el reloj se atribuye oficialmente al relojero Nicolás Kadán, al astrónomo Hansin de Janus Ruse quien lo fabricó, un artesano al cual dejaron ciego tras terminar su labor para que no pudiera reproducirla. Número 9. Londres, Reino Unido. Aunque la torre que acoge el Big Ben se llama en realidad Torre Elizabeth. Y fue la gran campana de su interior la que se denominó como Big Ben, este tampoco era su nombre original. Bautizada como Gran Campana, los londinenses comenzaron a llamarla Big Ben en honor supuestamente al señor Benjamin Hall, político e ingeniero. La torre se levantó tras el gran incendio de Londres, que afectó al palacio de Westminster y en 1859. Sus casi 100 metros de altura quedaron inaugurados con el primer sonido del reloj, que ni siquiera durante los bombardeos alemanes de la Segunda Guerra Mundial, ha dejado de marcar correctamente las horas. El relojero que diseñó la innovadora y embrollada maquinaria, Eduard John Dent, falleció en 1853, seis años antes de su estreno, su hijo continuó entonces la obra. Número 8. Munich, Alemania. El estilo neogótico del Ayuntamiento Nuevo de Munich, en la Marienplatz, lo convierte en una de las edificaciones más bellas de la ciudad. Aunque la construcción tiene más de un siglo de historia, el calificativo nuevo se debe a que anteriormente, el gobierno municipal se asentaba en otro edificio. La torre principal a la cual se puede subir, cuenta con un carillón con figuras a tamaño real. A las 11 y 12 de la mañana, y también a las 5 de la tarde durante los meses más caídos, los personajes bailan representando varios episodios de la historia de Munich. Principalmente se narra la boda entre Erzog Wilhelm y Renate de Lorena, en 1568. El torneo entre caballeros celebrado para la ocasión y el festejo del final de la epidemia de la peste. Número 7. Moscú, Rusia. La principal edificación del Kremlin es la Torre del Salvador, que se remonta al siglo XV. Entonces era la mitad de alta, pero dos siglos más tarde se le añadieron los pisos que hoy le otorgan 70 metros de altura. A mediados del siglo XIX se instaló un reloj de cuatro caras que marca los cuartos y las horas, además de un carillón. La puerta de esta torre es la principal entrada al Kremlin y por ella han pasado dignatarios y embajadores. En 1990 todo el conjunto que incluye también la Plaza Roja, fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Número 6. Budapest, Hungría. Hungría entró a formar parte de la Unión Europea en 2004, y para conmemorarlo colocó un enorme reloj de arena en su capital, Budapest. Conocido como la Rueda del Tiempo por su forma circular, está construido con acero, granito y vidrio. Representando así la durabilidad del tiempo, no informa de las horas sino que cuenta los años. Cuando se acerca a las 12 de la noche del último día del año, cuatro personas se encargan de girar la rueda para que vuelvan a caer los granos. Esta tarea dura unos 45 minutos y se hace de manera manual, para recordar el esfuerzo del ser humano durante el tiempo pasado. El resto del año está monitorizado por ordenador. Número 5. Ginebra, Suiza. Suiza es el país de los relojeros y en su honor, se construyó en 1955 uno de estilo floral en la ciudad de Ginebra. Se encuentra dentro del denominado Jardín Inglés en el sur del lago Le Mans. Mide 5 metros de diámetro y está compuesto por unas 6.500 flores. El mosaico que forman se modifica cuatro veces al año, luciendo diferente en cada estación. Las agujas también varían su color según la floración, y la segundera se considera la más larga del mundo con 2,5 metros de longitud. Es tan preciso como cualquier otro reloj suizo, pues está controlado de manera electrónica. Número 4. Venecia, Italia. Venecia recibe cada año a unos 30 millones de turistas, una de las visitas obligadas es la Plaza de San Marcos. Donde se alza un singular reloj de principios del siglo XVI. La torre en la que se aloja cuenta con tres esferas, una marca las horas, otra las lunas y soles, la tercera los símbolos del Zódiaco. Esto permitía a los marineros conocer las mareas y el mejor momento para salir al mar. Conocido como el reloj de San Marcos o de los Moros, por las dos figuras de bronce que lo coronan, en la parte superior se divisa una virgen. Con las puertas de las que salen los magos los días de la Epifanía, y la Semana de la Ascensión para tocar las horas y hacer una reverencia a la Virgen. Número 3. Berlín, Alemania. Si Alexanderplatz es uno de los lugares más visitados de Berlín, el reloj mundial ubicado en la plaza. De 10 metros de altura se ha convertido en un ícono, además de su moderno diseño, una representación del sistema solar. Su peculiaridad reside en que da la hora de todas las franjas horarias del mundo. Casi de manera metafórica comenzó a hacerlo en un momento en el que la ciudad y el país todavía estaban divididos por el muro. Pues su construcción data del año 1969, cuando se remodeló la plaza convirtiéndola en peatonal, y se levantó otro de los referentes de la zona, la Torre de la Televisión de Berlín. Número 2. Bruselas, Bélgica. Montres Arres, el barrio cultural de Bruselas. Alberga buena parte de sus museos, y se ubica en una de las entradas al casco histórico, con una de las mejores vistas de la urbe. En una de sus fachadas se construyó un carillón, con motivo de la exposición universal que se celebró en 1958. Sus 24 campanas comparten espacio con 12 figuras, que representan a personajes relevantes para la historia de Bélgica. En lo alto del edificio la campana más grande corona la composición, a su lado un muñeco articulado golpea el metal cada hora, para advertir a los bruselenses del paso del tiempo. Número 1. La Mecca, Arabia Saudí. En el 2010 Arabia Saudí inauguró el reloj más grande del mundo, haciendo coincidir su primer segundo con el inicio del Ramadán. Se sitúa en la torre más alta del complejo arquitectónico Abrah al-Bait. Un hotel espectacular que a su vez, es el edificio más alto de Arabia Saudí. El reloj marca la hora frente a la principal mezquita para los musulmanes, y también la mayor del mundo. La Mecca cada una de sus cuatro caras tiene un diámetro de 43 metros, y puede verse desde una distancia de 25 kilómetros. Hecho en Alemania por una empresa familiar, la composición finaliza en una media luna, elemento simbólico adoptado por el Islam. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete. No olvides dejarme tus comentarios en la descripción del video y activa la campanita. Hasta la próxima.